Pasando a ver las imágenes de esta persecución que parece cinematográfica, de película. Lucas, ¿vos eras quien conducías la moto? Sí, sí, yo conducía la moto. Bueno, de por detrás venía mi refuerzo, ella que era la que iba diciendo a las calles por las que íbamos tomando. ¿Cómo es el trabajo en conjunto? A ver, explíquenos a nosotros que somos simples ciudadanos. ¿Cómo se hace este trabajo? ¿Uno guía desde un teléfono? ¿Vos qué tenés en el casco? Están conectados, creo, ¿no? ¿Cómo es? No, en el chaleco tengo, bueno, la cámara y tengo el handy con un auricular y voy escuchando las calles que ella va diciendo atrás mío. Y bueno, yo voy con las dos manos en el manurio tomando el comando de la moto para una mejor persecución y tenerlo a la distancia. ¿Ella te va guiando, digamos, Lucas? Ella va diciendo las calles por donde yo voy tomando para que las unidades vayan haciendo un operativo cerrojo y, bueno, ahí podríamos estar con la prevención de temas políferos. Perdón, ¿y en motos individuales o los dos en la misma moto? No, en motos distintas. En motos individuales, en motos individuales. Ah, uno va adelante y en cabeza sería la persecución, que sos vos. Exacto. Y ella va con otro sentido, digamos, tratando de ubicar para que se hace el bloqueo, para que se haga el bloqueo. Ella va detrás mío diciendo las calles por las que yo voy tomando para yo no largar el manurio y la moto del comando y, bueno, que las otras unidades que están cerca vayan haciendo un operativo cerrojo para poder aprender. ¿Cuánto hace que trabajan en esto, que tienen esta función, Lucas, Tamara? Yo nueve años y ella siete. Siete. Y vos, ¿no es la primera vez que protagonizás o que vemos un video de este tipo, Lucas, no? No, no, ya van varias. Estaba en barrio. Y en una, se lo contamos a la gente, terminaste con una fractura, fue, en el tobillo. Habías tenido que recuperar, de hecho, hace poco, contanos ese hecho. También una persecución hace dos meses y, bueno, colisiono con el masculino que íbamos en persecución y me fracturó el empeine del pie derecho. O sea, arriesgó su propia vida, que recuerdo que también te condecolaron, ¿no? La propia policía te dio una distinción por esa actitud, por arriesgar, porque arriesgan su vida, en definitiva, en cada una de estas persecuciones. Sí, es algo de todos los días. Bueno, hay veces que se puede filmar y que lo pueda ver la gente y, bueno, y otras veces no se ve, pero estamos constantemente arriesgando la vida. Claro. Vos, Tamara, cuando decidiste ser policía, ¿pensaste trabajar en esto, en la motorizada? ¿Cómo es el camino que ustedes siguen? Sí, la verdad que no. Cuando me recibí de policía, llegué a Rosario, me tocó el destino acá. Ajá. Y, bueno, me puse contenta porque la moto me gusta y, bueno, me quedé acá. Me quedé acá en Rosario y me encanta la motorizada. ¿Eso es una elección? ¿Ustedes lo pueden elegir o los disponen? Lo pregunto porque no, desconozco cómo es. En mi caso, no. En mi caso me tocó el destino acá, Rosario. Sí. Llegué con mi bolsito con el uniforme y me dijeron, bueno, me quedaba acá en el destino que tenía en la brigada motorizada. ¿Y vos ya manejabas moto? Yo manejaba moto, sí, sí, sí. Ah, manejaba. ¿Y hay un entrenamiento especial para este tipo de persecuciones? ¿Cómo es? Tenemos el curso de motociclista que hacen ahí en la brigada y antes, al principio no, pero ahora sí. Y sacame una duda, Tamara, cuando te dijeron que te toca Rosario, porque digo, con todo lo que implica esta ciudad, ¿qué te genera? ¿Les da miedo? ¿Les genera un desafío lindo? Porque si querés ser policía, querés estar a lo mejor en la zona más caliente y más complicada, porque no es una ciudad fácil. Y al principio, al no conocer la ciudad, un poco de miedo, de incertidumbre, pero uno le, al menos a mí me gusta mi trabajo y siempre le pongo lo mejor de mí. ¿De dónde sos? ¿Lo querés compartir? De Santa Fe, de Santa Fe Capital. Ah, de la ciudad de Santa Fe. ¿Y estás acá viviendo sola o tenés familia? No, estoy sola, estoy sola acá. Bien, bien. Mi familia está toda allá. Estaba en Santa Fe. ¿Y se preocupan? ¿Cómo es la situación sabiendo que hay una hija o un familiar o una hermana, no sé, trabajando en la policía acá en Rosario? Sí, sí, se preocupan, pero bueno, yo trato de brindarles siempre seguridad y tranquilidad a ellos. Estoy en contacto todo el tiempo con ellos. Vos, Lucas, sos acá más cerquita, ¿no? De Rosario. De Rosario, de Rosario, de Rosario, sí. Ah, bien. O sea, que conocés la ciudad. ¿Y cómo fue lo de ayer? A ver, repasemos un poquito y veíamos las imágenes. ¿Cómo empieza todo? ¿A qué delincuente persiguen? ¿Por qué calles? ¿Qué recuerdan? Bueno, estábamos patrullando ahí en prevención de delitos, más que nada en esa zona que es mucho del tema de arrebatos de celulares de alta gama. Y observamos este masculino que venía a alta velocidad por calle Oroño y cuando tratamos de identificarlo, prende gran velocidad hacia nosotros, pero por sobre la vereda para sacarnos mayor distancia, para que nosotros demos la vuelta y empezara a correr. Es decir, venía rápido, le dieron una orden, no frenó y ahí lo empiezan a perseguir, ustedes sin saber qué había hecho. Sí, y ahí lo empezamos a perseguir. Y bueno, este toma varias arterias en contramano para tratar de lograr de que nosotros colisionemos con algún auto, algún vehículo y él poder metarse a la fuga. Pero bueno, no tuvo la oportunidad. ¿Lo empiezan a perseguir dónde y lo atrapan dónde? Tucumán y Oroño, ahí lo avistamos y lo empezamos a perseguir. Y bueno, culmina Tucumán al 2900, pero antes de eso, bueno, agarró por varias calles en contramano, por arriba de la vereda, tomó Oroño por arriba de la vereda. Ahí un civil lo quiso aprender, se ve en una parte del video. Sí, se ve, y no, no puede. No, no puede, no puede. Y después, bueno, en un bar también le tiran con una silla tratando de pararlo porque iba por la vereda y venía mucha gente, muchos chicos que salían de la escuela, el horario era el mediodía. Bueno, y la gente estaba muy enfocada con el tema público. Bien. Bueno, escuchamos que estaba la sirena puesta, ¿no? Además de verlos a gran velocidad y jugándosela contramano por vereda, no importa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, peatones o conductores, cuando escuchamos una sirena de moto? Dejar, abrir el paso. La gente por ahí, no sé si se asusta o no nos presta atención y bueno, hay veces que nos encierra y terminamos colisionando. Claro. Ahí en el video se ven algunos vehículos que, digamos, con sirena de baliza y bueno, nos cierran el paso. Claro, bueno, para prestar mucha atención a eso. Sí, a veces uno de alguna manera se abatata, como solemos decir, no sabés cómo actuar o para dónde correrte, si tiraste para la izquierda, para la derecha y por ahí, no sé, nos sorprende la situación. Muchas veces la gente escucha la sirena de baliza, deja pasar al primero, que va en persecución, y por mirar a ese policía que pasa rápido, no presta atención que detrás de ese viene otro policía y lo termina colisionando. Por lo general siempre se maneja mínimo de a dos, ¿no? De a dos, sí. Ah, bien, siempre trabaja en el... si vemos pasar una moto de policía todo lo que da con sirena, atención que viene otra atrás, ¿seguro? Sí, sí. Ah, ese es un buen dato, porque a veces nos pasa, ¿no? Que vamos manejando uno, claro, o caminando también te puede pasar. Te encontrás con esta situación, ves una moto que pasa, otra de policía y decís, bueno, ya está. Y no, no está, hay que esperar un poquitito más entonces, siempre viene un segundo. Siempre viene un segundo atrás, que bueno, en casos de persecución es el que va diciendo los calles por los que vamos tomando. Y Tamara, ¿cómo lo viste vos ayer desde atrás, guiándolo? ¿Qué intentabas decirle? ¿Por dónde iba tomando el delincuente? ¿Iba llamando a otras patrullas para que se acerquen? Yo iba atrás de mi compañero, ampliando, mientras manejaba, ampliaba por el HT, para que todas las unidades hagan, hacemos un operativo cerrojo. Y bueno, tengo que ir atenta a mis compañeros, al masculino que estamos persiguiendo, las calles donde vamos y de no chocar, colisionar con nadie tampoco. Claro, la tarea no es sencilla la tuya, ¿eh? Porque no solo tenés que ir manejando, sino al mismo tiempo informando por dónde van y dónde pueden llegar a necesitar refuerzos. Claro, para que vayan acercándose más unidades, así lo que logramos dar con el masculino. Eso que yo hice es un trabajo en conjunto, porque ya trabajamos hace varios años en dotaciones de mi encargado y uno, a medida que va pasando el tiempo, nos ponemos de acuerdo, él va adelante. Yo tengo que ir atrás informando las calles, los lugares donde vamos, así los demás se acoplan a la persecución. Y bueno, yo no dejo que él lo corra. Así viceversa. Voy adelante y él tiene que hacer lo que yo hice. Ah, bien. ¿Van intercambiando los lugares también? No es que está dispuesto siempre uno conduce y otro guía, sino que en este caso ustedes van intercambiando? Claro. Depende como si él arrancó corriendo lo primero o siguiendo lo primero, yo voy atrás, cantando los lugares por donde vamos, para que los demás se acopren. ¿Y ustedes trabajan siempre juntos? Pienso, son como una dupla de fútbol. En el fútbol es importante, cuando ya hay dos delanteros que se conocen, uno desborda, tira centro, el otro cabecea. Digo, no, el entendimiento entre dos personas en un trabajo de tanto riesgo es importante. ¿Ustedes intentan hacerlo siempre juntos? Nosotros, sí, sí. Por una cuestión de practicidad, bueno, uno ya hace una seña, mueve la cabeza o algo, entonces el de atrás ya entiende lo que vamos a hacer. Si vamos a identificar a alguien, si tiene que desinfundar el arma, lo que sea. Bueno, en este caso que ella tenía que ir atrás diciendo la persecución y yo he enfocado en aprender el oscurito de esto. ¿Y una vez que lo atraparon, qué pasó? Lo aprendimos, bueno, se resistió un poco, se lo requisa. ¿Estaba armado? No, en el momento de la presión no estaba armado. Se lo requisa y dentro del casco tenía escondido un celular. Ah, había robado un teléfono. Ah, lo robado, mirá vos, mirá vos. Bueno, se lo trasladó a la sede preventora y ahí quedó a los fines leales. Ese era el lugar. Sí. Yo veo esas imágenes y me da adrenalina. ¿La siguen sintiendo ustedes a esa adrenalina después de esa persecución o tal vez no duermen esa noche o ya lo tienen incorporado? Es, ya está incorporado. Es algo que se siente, algo lindo que, bueno, que todos los policías lo tenemos. Claro. A uno le da más adrenalina el día anterior a ir a trabajar a tomar la guardia que el día de guardia. Ajá. Porque la ansiedad del día previo, ¿no? La ansiedad, la ansiedad por ir a trabajar. Claro. Lucas, perdón, una consulta personal de Hernán Bres. ¿Vos tenés algún parentesco, no? El recordado jefe policía. No, no, no. ¿Solo el apellido coincide? Solamente el apellido coincide, pero no. Tengo familiares, mis hermanas, pero en privada, pero no. Ah, ¿y alguno de tus familiares está vinculado a la fuerza policial o sos el único que ha seguido ese camino? Sí, 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 mi dos hermana. Ah, mi dos hermana, claro. Solo el tema de la fuerza policial. Mirá vos, che. Bueno. Bueno, gente, felicitaciones, ¿eh? Gracias por el trabajo. Ojo, conocerlos de cerca nos da la perspectiva de cómo es estar en ese lugar. Esto que decís, sentimos adrenalina antes de ir a trabajar y nos gusta que nos pase eso. Bueno, la verdad que es la policía que uno quiere, ¿no? Y está bueno este acercamiento porque, bueno, nos ayuda, nos ayuda a entender y nos ayuda a ayudarlos a ustedes en estas persecuciones, ¿no? A ver cómo actuar. No son fáciles. Y persiguiendo un delito que hay más frecuente, que es el robo de celulares o el arrobato de carteras en el centro, que si no estarían en moto, chicos, imposible que los atrapen, ¿no? A los delincuentes, con un patrullero común. El tráfico es un caos en el centro. Ah, esto. Sí, tal cual. Y más a esa hora. Y más a esa hora. Y más a esa hora. ¿Es moto o nada? Gracias, Lucas y Tamara. Un abrazo grande para los dos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Felicitaciones.